Estrenoso para la legua, esta canción se llama Murió, Murió el amor, Lo Nuevo, Nuevo, Dicocentro de Anixa, Murió el amor, y esta sonando para la legua, para Ángel Fils, Eglucía Y la caribeña se suena, como todo el Perú, y con cincho urbano, linda Después de años y años de amarnos, ya se nos fueron las ganas entregarmos, si estás en casa, ni siquiera ya me hagas No se ha llevado el amor de nuestras miradas, ya no hay te quiero, sin un beso en las mañanas Hace ya tiempo entre mí y yo no pasa nada Voy a cruzar esa puerta, me voy lejos de ti, tal vez con otro cariño yo vuelva a ser feliz Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy lejos de ti ¿Para qué seguir, si ya no hay amor? Por eso, me voy Corazón Serrano De la legua De los centros de Anixa Después de años y años de amarnos, ya se nos fueron las ganas entregarmos, si estás en casa, ni siquiera ya me hablas No se ha llevado el amor de nuestras miradas, ya no hay te quiero, sin un beso en las mañanas Hace ya tiempo entre tú y yo no pasa nada Voy a cruzar esa puerta, me voy lejos de ti, tal vez con otro cariño yo vuelva a ser feliz Voy a cruzar esa puerta, me voy lejos de ti, tal vez con otro cariño yo vuelva a ser feliz Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy lejos de ti Me voy, me voy, me voy, por un amor, ¿para qué seguir? Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy lejos de ti Me voy, me voy, me voy, por un amor, ¿para qué seguir? Me voy, 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 me voy Lo de Vans Alara, Edita, el ángel del pueblo Lo de Vans Fiura, Edita Guerrero Murió el amor, la puedes pedir cuando tú gustes, en cualquier momento, en cualquier instante